¿Qué es el trabajo de la Universidad de la Universidad de Madrid? Esto de los momentos tiene que ver también con la incidencia de los vientos, la incidencia de los niveles de producción de las empresas que están ubicadas en Alto La Torre y a partir de allí entonces poder hacer como les decía una valoración del problema ya de un punto de vista técnico científico. Nosotros exigimos a todas las empresas un plan de acción al respecto. Este plan incluye tener que presentar un informe de impacto ambiental, luego mediciones ambientales que ellos mismos tienen que hacer aproximadamente cada tres meses, luego informarnos de los valores y paralelamente nosotros a su vez hacemos también mediciones en torno a esas fábricas. Gracias. 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 Gracias.